buenos días hoy os voy a grabar alternativas al jabón de lavadora para quien quiere lavar más ecológicamente o que estamos a fin de mes y no podemos comprar o que es domingo como va a pasar a mí hoy y no tengo jabón y no tengo escamas para hacer o que tenemos lavadoras que no son muy sucias pues yo que sé toallas sábanas camisetas o cosas la ropa de adulto muchas veces simplemente tiene olores o no tiene manchas entonces en este caso se puede lavar con bicarbonato sódico y ya está se echan dos cucharadas en donde echas el jabón y el bicarbonato sódico lava muy bien y elimina todos los olores podemos acompañarlo de vinagre en donde echamos el suavizante yo le suelo echar vinagre y unas gotas de aceite esencial tengo aquí varios os pondré el link en la cajetilla donde esto los compré en amazon y me salieron súper bien y le suelo echar lo de eucalipto de lavanda el del demon grass también me gusta y deja olor en toda la colada con cuatro o cinco gotas esto es lo más natural luego si tienes alguna mancha más de niños podemos reforzarlo con esto con un jabón quita manchas con natural también hay perdón con un cepillito de chavo le frota un poco y a la lavadora luego otra opción que tenemos para sustituir el jabón es el amoníaco el amoníaco también lava la ropa como veis aquí tienen el dibujito y nada le echamos un chorro y ya está y nos hace el efecto del jabón incluso podemos reforzar el canario cantando ya que se le puede echar también un chorrito para reforzar el el efecto del jabón y yo alguna vez he usado champú le puedes echar un chorro es que no cae al pajarito después echar un chorro de champú porque el champú es un potente anti grasa este es del mercadona pero claro es que el champú es más caro que el jabón esto con cuidado y para alguna emergencia de que no tienes nada y es urgente y tapón le echas un chorro de champú y te lava la ropa estupendamente y ahora voy a enseñar como hecho las gotas que voy a poner la lavadora ahora y aquí estáis disfrutando de mi canario y su canto mañanero hoy por ejemplo que es domingo y no me queda jabón he puesto dos cucharadas de bicarbonato y en el cajetín este del suavizante lo lleno de vinagre y le voy a echar unas gotas a ver si lo veis esencia de eucalipto a ver así como cinco o seis gotas y con esto ya huele toda la ropa